hola a todos y a todas ese va a ser el primer capítulo de bakugan battle chain como lo ven ese va a ser el primer capítulo de bakugan ese sí tocará con lápiz táctil pero como van a ver voy a empezar por ahí la parte de abajo es una por la partida es que si quiero borrar la partida pues si por qué no has logrado dan el teletransporte funciona a veces marucho el transporte de que hablas marucho creo que el dispositivo ha provocado un fallo temporal en tu sinapsis sufres pérdida de memoria pronto la recuperarás espero porque no vas al área de entrenamiento bakugan refrescará la memoria tocará cruzar lápiz táctil y como no estoy usando captura ahora van a verse un poquito a veces lo envía el mundo subterra ahí está el mundo pyrus es un grifón pyrus aquí está aquí está vamos a pasar estoy probándolo a ver a coger los circulares un tutorial ahora que lo veo las baterías son para recuperar poder mental tenemos que manejar muy bien el lápiz aquí aparece un icono ¿dónde está la casa de dragón? el mundo pyrus pues sí, más que todo tocará con el lápiz táctil el mundo pyrus ahora el entrenamiento hola Dan entrena a tu Bakugan cada desafío aumentará su potencia G sigue entrenando hasta que lleguen al máximo de potencia G necesitas entrenar a tu Bakugan al subir el nivel tu Bakugan podrá acceder a nuevos entrenamientos tu Grifon es nivel 1 así que es un momento de solo un desafío después podrás probar más desafíos para abatir tu récord y ganar más potencia G destreza bien buena tu Bakugan en el laberinto y ganar puntos que puedas cuidado el tiempo es limitado hay trampas en las alas vamos ese punto el objetivo son los los dos puntos ahora que romper un muro esos rebotan 200 puntos sí, logré el objetivo ah, claro hay que mirar vamos a ver que es un punto de transporte por curiosidad pues sí efectivamente 400 puntos mientras pase el tiempo sigo recogiendo tantos tantos puntos que pueda casi me entro en un bucle sé que en los lunas prometí pokemon x pokemon sol y luna pokemon luna pero pero el problema es el que no no tengo el juego así que por el momento hago un gameplay hago un gameplay ya jugando si, gané victoria y ganas ah, ya está el máximo vamos a ver que prosigue la agregamos reemplazar y listo y guarda automáticamente te sientes mejor dan si pero porque estoy entrenando bakugan y drago ya regresé pronto profesor hola dan recuerdas al profesor treco verdad hmm no me recuerdas deja que te explique todo empezó hace un mes un enorme asteroide entró en la órbita de la tierra el asteroide emitía una extraña luz que absorbió a todos los bakugan de la tierra dan deduzco que todos los bakuganes están atrapados en su interior lo llamamos la estrella negra y drago también es atrapado vaya y como vamos a rescatarlos he creado un dispositivo de teletransporte para entrar y salir de la estrella negra pero solo tu puedes usarlo dan venga que curioso sonras es el momento salva a todos los bakugan contamos contigo dan notes no en el botón de la estrella negra cst como mola el transporte el teletransporte que diga vale, creo que todo esta bien El profesor ha dado la configuración correcta. ¿Puedes oírme, Dan? Sí, profesor. Alto y claro. Excelente. Esta es la superficie de la estrella negra. A partir de ahora, Marucho te dará las instrucciones. Escucha, Dan. Parece que los agujeros de la superficie son portales. Elige uno e investiga su interior. Y cuida bien de tu Bakugan. Es el único que tienes. Así que no lo pierdas. Caray, Marucho. Gracias por confiar tanto en mí. A ver, Dan. Elige una... Genial. Un héroe terrestre viene a salvar a los Bakugan. Que he secuestrado. Aunque esperaba a alguien más fuerte. Me decepcionas. Nunca debes subestimar a tu oponente, amigo. Ja, 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 ja. Oye, tarado. Creo que... Te ha faltado un ja después de ja, ja. ¿Qué? ¿Pero qué diablos? ¿Tú crees que vas a poder vencerme, terrestre? No estaría aquí si no lo creyese. Pues vas a ser testigo del poder de mi nuevo ejército Bakugan. Vamos. Lo que dijo. Es tu primer duelo, Dan. Así que voy a enseñarte las reglas básicas. Tu grifón está a la derecha y el Bakugan de tu rival está a la izquierda. Estás a punto de luchar. Ganará el que tenga más potencia G. Cada duelo tiene dos rondas. Tu rival y tú podréis escoger dos acciones. Ten cuidado. Si usas una acción, se consumirá. Y no podrás usarla durante el resto del duelo. Elige bien tus acciones. La clave para ganar la batalla. Una batalla. Y comienza la batalla. ¿Comienza la batalla? ¿Por qué no? Pues sí. Este es el único que tengo. Ruge. Grifón. Ex-harpus Ventus. Los que vieron la serie Bakugan van a recordarlo. 60. El momento de la verdad ha llegado. Arañazo. Y cae. No. No está nada mal para una primera batalla. Y ganamos a Harpus Ventus. Lo sabía. Sigo en plena forma. Todavía no he acabado contigo. No has acabado conmigo. La próxima vez no tendré piedad. Claro. Como digas. Vivir. Dan. ¿Qué tal va todo? Digamos que acabar con ese guardián ha sido pan comido. Y he liberado a otro Bakugan. Yuhu. Estoy impresionado. Dan. Los luchadores Bakugan decían que eras bueno. Y ahora. Les creo. Y ahora vuelve a la tierra. Quiero que aprendas. A entrenarte. Bien. Ahora moverás a Harpus Ventus. ¿Cuál? Vamos a ver cómo. Llegó al mundo Ventus. Es hora de regresar. Y regresamos. Oye. Ups. Bueno, pues sí. Lleno. Vamos con la defensa. Wokugan tiene que saber defenderse. Genial. Ya me está cansando de la pista aquí. Uf. Pero. Uy. Casi me da. Es como el escudo. De lujo. Ya. Encantamos. Vamos a batir el. Vamos a. Ganar mayor puntaje posible. Sé que he logrado los 40. Pero. No va a ser. 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 Minamamos. Pau. Lo has hecho. Sí. 79. Sí. Lo hemos hecho. Y. Reemplazar. Se guarda. por el momento por el momento quiero seguir explorando al mundo Pairus donde se ubica nuestro amigo no es el máximo así que voy a entrenar a todos hasta que sea el máximo bueno ahora es turno para la defensa listo vamos creo que si voy a usar la defensa después de todo creo que si voy a usar el lápiz 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 después de todo ya sabes voy a quedar quieto antes de eso bueno ya complete los 40 tenemos que estar al máximo Pairus gané victoria máximo ya está el máximo potencia aumento Pairus y se guarda la partida ya ahora vamos de nuevo con Harkus vámonos con Harkus Ventus ¿en dónde estarás? sí ambos están al máximo vamos a elegir una nueva misión es el mismo el Haleos y el Darkus otra vez tú te arrepentirás de haber vuelto Soquete ahora tu rival y tú ya tenéis dos Bakugan cada uno el ganador se quedará con el Bakugan superviviente puedes elegir los duelos en los que puedes luchar cuya un Bakugan derrotado no podrás luchar el ganador perderá la potencia G que tenía el perdedor elegir el duelo correcto es importante además vas a enfrentarte a un ser tipo de Harkus los Bakugan Harkus son vulnerables al Bakugan Pairus como tu Grifon así que la potencia G de tu rival va a disminuir cada Bakugan me hable a un atributo elige bien a tus Bakugan durante tu turno es muy útil en una batalla es como la tabla de tipos pero en Bakugan es la tabla de atributos pues sí prácticamente la tengo bien aprendida bueno comencé la batalla sí campo abierto Harkus contra Harkus contra este Bakugan ellos 200-206 Drago contra Centipoy siempre habrá que elegir al más débil hay que tenerlo presente y nos ponemos a escoger potencia Pairus wow mira todo ese poquitico que le quita 40-40 voy a usar el Pairus primero que todo en el máximo vámonos si mira todo ese poquitico que le quita Centipoy derrotado no bueno usa el mismo método que yo el de elegir al más débil no hay ni ventaja ni desventaja es neutro bastante equilibrado por cierto el 50 por supuesto ya sé que Harkus va a caer efectivamente listo ese es el momento final amigo da igual ya se debilitó con la batalla contra Harkus así que la tengo ganada toma no listo ganamos Harkus yo derrotada pero eso es lo que dio a a a a a grifón para la auditoria lo dejo bien servido bien servido listo no alcancé a leerlo en fin un equipo vamos a ver has ganado un centipoid ahora podrás tener a todo tu equipo podrás ver las características de cada Bakugan y sus acciones disponibles después podrás cambiar a tu equipo para seleccionar a otro Bakugan con el mismo botón centipoid ya está al máximo grifón todavía no y Harkus si los dos están al máximo menos grifón pues si el más débil es centipoid y nos vamos a donde está centipoid y lo entrenaremos el ataque más bien el entrenamiento gira en torno a la observación y a la agilidad toca todos los hologramas que puedas antes de que el otro Bakugan se acerque demasiado los hologramas verdes y morados valen 1 y 3 puntos los amarillos te dan tiempo evita los hologramas rojos si si tocas 3 se termina la sesión son como bombas como una mina 1 ese requiere reflejos 1 10 2 cerca 19 vamos a ver si será mi marca si llegó al máximo el siguiente bono se triplicará si se da como un buen aumento ahora todos los Bakugan están al máximo si dos dos en el máximo así que ah te estaba esperando tengo una sorpresa para ti espero que no te importe un Bakugan muy especial creo que lo conoces Drago ah ya no eres tan fuerte dan soy dragon soy dan respóndeme dan pagarás por eso chiflado listo si comencemos comencemos el duelo a los yugio jajaja jajaja Harkus contra Jugarnold si porque no pues pudo haber escogido pues al darchus a luchar pero bueno debemos saber cómo nos va disminuye ventaja de Ventus vamos a ver 50 20 30 40 50 aumento acuos 20 el 40 y vamos a ver cómo va Harkus gana el primer round la primera victoria ganó bueno pues pudo haber pudo haber eso aumento heios el truco de los listo bueno Harkus recibió el golpe pero debilitó a Hainoy el cual es perfecto para nuestro amigo Centipoy así como así como Darkus tiene desventaja con Pyrus lo mismo pasa con el Heios el Heios tiene una clara desventaja frente al Darkus pues si ya me lo ya me lo tienen debilitado a Centipoy con las tenazas lo acaba eso es eso va a debilitar a Drago un poquito espero aguantar lo suficiente si puedo disminuir la potencia G a Drago lásema que dan tocar que lucha contra su propio Akugan es una pena pero que lo vamos a hacer vamos a ver bueno no hay nada que hacer y esto se decide de una sola vez Pyrus contra Pyrus esta es una batalla de estrategias más bien una pena que antes tenga que enfrentarse a su propio Akugan pero que le vamos a hacer aumento Pyrus ups fue una tremenda bueno pues él lo hizo lo mismo aunque solamente él sí tiene una excusa para eso se le le queda uno solo pero yo pues sí solamente por por querer jugar al por querer jugar Ultimate Dragonite Art esto no le va a gustar a mi maestro Vector Vector ¿Quién es ese tal Vector? pronto lo sabrás Terrestre Dan Drago amigo qué alegría verte ¿estás bien? ahora que estás aquí me siento mejor gracias ¿podrías informarme sobre quién es ese tal Vector? ese tal Vector ha descubierto una forma de capturar todos los vacuones de la Tierra no me digas sí pero ¿por qué? no lo sé y eso no me y eso me preocupa solo sé que tenemos que llevarlos de vuelta a sus casas es la única forma de desbaratar los planes de Vector vale muy bien Dan has encontrado a Drago lo reconozco así estaba impresionante Dan gracias chico pero es un poco raro Drago estaba hipnotizado o algo así supongo que Vector ha descubierto cómo controlar a los Bakugan sí pues yo voy a descubrir cómo romper su hechizo Dan hay que abordar esta situación con cautela ¿qué quieres decir Drago? detecto una presencia malvada creo que no va a resultar sencillo acabar con un rival como Vector ¿vienes a entregarme tu informe de estado Dan? claro profesor mire he recuperado Drago el legendario Drago con un Bakugan así de nuestro lado tenemos muchas más posibilidades de ganar jeje también una buena estrategia y vamos a dejarlo por ahí y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete se subió todos los días de acuerdo al horario de mi canal sé que les prometí que el lunes solo subiría el de porque no soy luna pero me acaba de acordar que tengo que todavía tengo los juegos en la consola y por qué mientras tanto no subir gameplays de ellos empezando con Bakugan para los trainers muchas gracias por su atención un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego antes de hacer el video les saludos a gardien7na rector jtb johns9 pamela quiz eda ross miguel 2661 falsar selting gaby gamer soulblaze elizabeth mc y anderson mb muchas gracias por sus comentarios y a todos los espectadores y suscriptores por si no están suscriptos se espera muchas gracias por su atención y hasta la próxima hasta luego